La casa de los Dioses es el rey, los ojos y 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 los ojos Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí. Y las aloces en mi corazón, la libertad del Señor, la libertad del Señor, y las montañas en tu sensación. La libertad del Señor, la libertad del Señor, y las montañas en tu sensación. Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí, y las aloces en mi corazón. Una vez más. La libertad del Señor, la libertad del Señor, y las aloces en mi corazón. Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí, y las aloces en mi corazón. La libertad del Señor, la libertad del Señor, y las aloces en mi corazón. La libertad del Señor, la libertad del Señor, y las aloces en mi corazón. Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí, y las aloces en mi corazón. Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí, y las aloces en mi corazón. Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí, y las aloces en mi corazón. Hoy eres como a mí, hoy eres como a mí, y las aloces en mi corazón. El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Así, así, así se alamó Con mucha alegría Con mucha alegría Y nosotó Así se alamó Aquí está el pueblo de Iber Chiquiéndose un poder Aquí está el pueblo de Iber Chiquiéndose un poder Porque traemos la palabra La palabra de Iber Porque traemos la palabra La palabra de Iber Así, así, así se alamó Así, así, así se alamó Así, así, así se alamó Con mucha alegría y nosotó Con mucha alegría y nosotó Así, así se alamó Así, así se alamó Así, asi se alamó Así, así se alamó Este gris alamó Porque el juez que me salvó este gris para hoyo Porque el juez que me salvó Paz que alejaré, alejaré No pase a ti Paz que alejaré, alejaré No pase a ti este gris para hoyo Porque el juez que me salvó